Yo te seguí como espía en mi coche Con una cara, un deseo animal Y fui tu amante invisible esta noche Una extranjera y legal No, no me importó que pensaras tu mal de mí Cuando te suben mis brazos me enloquecí Fuiste a mí yo No, 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 ya en la relación Obsesión, obsesión, obsesión Obsesión, obsesión Obsesión, obsesión Entre maestros, cantante de horror Y aunque no soy de fugaces conquistas Contigo tengo obsesión Sí, mi fantasía volvió y reflejó atrás de ti Que ahora sola en mi cama yo pienso en ti En mis sueños No, 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 yo me hará obsesión, obsesión La obsesión, la obsesión La obsesión, la obsesión La obsesión, la obsesión ¿Quién será la obsesión? No, no me importa que pensaras tu madre Cuando te suben mis brazos me enloquecí Tú fuiste reído No, 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 no No, 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 no Concesión, concesión Obsesión, obsesión 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 No puedo esperar, la noche se nos va Y juntos el tiempo se detendrá Obsesión, obsesión Tengo el tiempo, pienso en ti Obsesión, obsesión ¿Qué será, qué será, qué será? Obsesión, obsesión ¿Qué tienes tú? Obsesión, obsesión Envuelvete en mi obsesión Obsesión, obsesión Obsesión, obsesión Obsesión, obsesión Gracias por ver el video.